Y a otra función de control. Entonces, aquí lo que tenemos son redes que ya no son tan dorsolaterales, sino son redes más ventrolaterales y orbitofrontales, ¿sí? Y también incluyendo cortezas premotoras, motoras suplementarias, cortezas cinguladas, ¿sí? Y corteza, acá lo vemos, la corteza premotora suplementaria, o presuplementaria, qué perro, corteza presuplementaria. Todo esto, toda esta red va a estar involucrada en el control, tanto de lo emocional como de la conducta, en el freno, en lo que se conoce como el freno inhibitorio, en lo que ustedes leyeron como inhibición, ¿sí? ¿Por qué está tan diverso este circuito? Porque una cosa es frenar la conducta cuando ya la conducta se está ejecutando, por ejemplo, en las tareas go, no go, que ustedes ya van a mandar la mano y tienen que frenarla, no go, no go, no go, freno, 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 o sea, sí, por eso se dice que el free will no existe, el libre albedrío no existe, sino existe el free want, que sería como la libertad de no hacer, o sea, uno no es libre de hacer, sino uno es libre de no hacer, de frenar, entonces, por eso es que las personas van a la cárcel, porque tuvieron la oportunidad de frenar, pero el problema es cuando a ti no te cablearon tu cerebro para tener free want, para poder frenar, ¿no? Es otra cosa. Entonces, si lo miramos por el lado un poco más dorsal, motor, premotor, ¿cierto? Tendríamos más como los componentes de freno de la conducta, ¿sí? De inhibición del comportamiento. Fallas en este componente, pues lo que vamos a tener es conductas más de tipo impulsivas, rápidas, ¿sí? Sin freno. ¿Sí? Y, pues, como con gran tono, con el comportamiento lo vemos con muchos comportamientos exagerados, con tics también, pues podría incluir un poco lo que pasa, por ejemplo, en el síndrome de Tourette, cosas por el estilo, ¿no? Donde vemos una enorme dificultad para frenar la acción, el movimiento, ¿listo? Si lo vemos más por el lado singular y ventral, subgenual, órbito frontal y prefrontal ventrolateral, serán dificultades para frenar lo emocional, ¿sí? Recuerden que lo punteado es límbico, ¿no? Es subcortical. Entonces, donde lo que vamos a tener es una de las grandes dificultades para inhibir las emociones, los intereses, los para... Entonces, veremos conductas más desinhibidas en términos de tristeza incontrolable, de agresividad incontrolable, de sexualidad incontrolable, de ganas de comer incontrolables, ¿sí? Entonces, más hacia lo límbico, más hacia lo ventral medial, ¿sí? Bien. Acá tenemos habilidades, aquí me emergerán habilidades. Esto, todo esto, esto tiene un desarrollo incluso más tardío que la de control cognitivo, ¿sí? Esto, no, no, incluso en la adolescencia hay muchísimos problemas. Estas redes todavía no están completamente construidas. Estos tractos son muy dependientes de la... o cambian muchísimo por la exposición a hormonas. Estos tractos se van construyendo con el entrenamiento, con exponerse a las tareas que exigen control. Si uno nunca es exigido autocontrolarse, pues no es posible después que le exijan a uno control. Si a ti nunca te enseñaron a decir no, pues cuando te ofrezcan drogas, sexo fácil, trampas o algo así, pues tú no vas a decir no, porque nunca adquiriste la herramienta verbal y construiste el circuito para frenar. Es por eso tan importante trabajar en autocontrol desde el colegio y en las familias. El control motor, les decía un poco más con todas esas cortezas premotoras y demás, sería esto. Como acá el perrito que tiene un muy buen control motor. El control afectivo tendría que ver más con las posibilidades, por ejemplo, de aplazamiento del refuerzo. Yo creo que hay que trabajar urgentemente con los niños en los colegios y demás, y es que las personas aprendan a aplazar el refuerzo. Con todo esto de el acceso rápido a recursos, tú con un clic te traen un domicilio, o sales y ya tienes una hamburguesa, dinero, drogas, lo que necesites. De internet, de los memes, de diversión fácil, de videos chistosos, o sea, los refuerzos están ahí. O sea, ahí podemos acceder a ellos tan, pero tan fácilmente, que si desde niños no nos han educado, no han educado nuestro cerebro para aplazar el refuerzo, aplazar el gustico de Iriones Presidente, aplazar las ganas, después va a ser muy difícil controlar nuestras, entonces vemos muchas personas que tienden a deprimirse, que tienden a estar muy tristes, porque ya no se satisfacen fácilmente, porque quieren todo ya y ahora. Entonces, trabajar desde los niños con, hey, mira, prefieres el celular ya media hora o diez minutos, o si te esperas a la tarde o a mañana, lo puedes tener dos horas, ¿sí? Con ustedes. Hey, muchachos, prefieren redes sociales ya durante la clase, donde quince minutos, pero donde no van a aprender bien, o se esperan a la tarde, ta, 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 bueno, y van a tener una buena nota y una mejor posibilidad vital, o alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que trabajarlo desde la niñez, pero no con tonterías como hacen muchos colegios, como piensen en su futuro, hagan un proyecto de vida, o sea, esas son de las cosas más poco útiles, futiles, que se pueden hacer en educación emocional, ¿sí? Y es hacer un proyecto de vida. Eso no tiene. Y sales de la clase ética, o de la psicología, o no hiciste tu proyecto de vida, y te ofrecen un trago, o un cigarrillo, o lo que sea. Eso no sirve. Atenuación de respuestas, como de temor, iras sexuales, búsquedas, recompensas para el control de adicciones, de fobias y demás, es muy importante. Esto es lo que se desarrolla en terapia, básicamente, también. El control atencional, en términos de, aquí no es momento, momenta, sino de estar en la tarea, ¿sí? De mantenerse en la tarea, de inhibir distractores, ¿sí? Donde, que por ejemplo, se evalúa en tareas como de atención sostenida, tareas de efectos tru, ¿sí? Y de autocontrol, ¿sí? Aquí estarían un poco las redes que están implicadas, ya lo hemos visto. Entonces, el control atencional inhibitorio, por ejemplo, se puede evaluar a través de tareas como de vigilancia, de respuesta continua, donde tienes que estar respondiendo a través de mucho tiempo. Sí, aquí este señor está siendo excesivamente evaluado en términos de control atencional, ¿sí? Ustedes también, no, no es bien la mirada. Tareas de vigilancia, tareas de tipo Strupp, que ya ustedes las conocen, que es la de las letras con colores, las palabras con colores, ¿sí? Donde tú tienes que inhibir el significado del color para decir el color de la tinta. Tareas tipo hacer, no hacer, donde frenas el conducta cuando te dicen que no debes emitir una respuesta. Tareas de control emocional, por ejemplo, el típico paradigma de Strupp, digo, del marshmallow, ¿sí? Tareas que ustedes también tienen que hacer en el taller, como el juego de cartas de Iowa, que es parecido a las tareas de póker. Si tú eres muy desinhibido, terminas perdiéndolo todo porque tomas decisiones peligrosas de riesgo. Tareas de tolerancia a la frustración, ¿sí? Escalas de ansiedad, depresión y agresividad, también son buenas medidores de ese tipo de habilidades. Tareas de aplazamiento del refuerzo, ¿sí? ¿Qué prefieres? Ahora esto o más adelante tal cosa. Tareas de conductas de riesgo, donde las personas tienen que tomar decisiones donde hay riesgos inminentes. Y un poco está relacionado con el concepto de marcador somático de Damasio y de Chara. Algo acá interesante es que en este control afectivo, por ejemplo, sería importante las conexiones con la corteza cingulada anterior, un poco más ventral, esta parte subvenual y prevenual, ¿sí? Para inhibir la respuesta emocional. Y el control un poco más motor y más cognitivo, más de atención, más de Strupp, tendría que ver muchísimo con la corteza cingulada medial, tanto esta parte un poco más para lo cognitivo, para lo atencional, de mantenerse en la tarea, para la inhibición de distractores, y esta parte un poco más para el control de los movimientos, ¿no? O sea, todo esto es de acuerdo con las conexiones que se establecen. Y, bueno, acá vemos un poco de la importancia de la corteza cingulada anterior. Uno de los marcadores, el efecto Strupp, que ya todos ustedes conocen, que no lo hacemos acá porque ya nos queda muy poco tiempo, ¿sí? Donde ustedes tienen que decir el nombre de la tinta y no la palabra, listo, rojo, azul, verde, me da re mal en esto porque soy muy pésimo para inhibir. Las tareas de tarjetas de Iowa, donde hay una mala, una buena, y si ustedes eligen las cartas malas, pues van a ganar harto, pero van a perder mucho más. Entonces, las personas que no pueden leer sus emociones, que no logran, o sea, el cuerpo sabe más que nuestro intelecto, y entonces el cuerpo te indica cuáles son las cartas peligrosas, y si tú no lees bien las reacciones corporales del marcador somático, la corazonada, pues terminas perdiendo mucho dinero, ¿sí? Y, por último, pues, el control motivacional, que sería un poco las redes involucradas como en mantener el comportamiento dirigido a objetivos, tiene que ver mucho con toda la vía mesolímbica, con la corteza prefrontal ventromedial, con el núcleo acúmben, con el área tegmental ventral, una vía dopaminérgica, que va a ser muy importante para mantener la conducta dirigida a metas, sin necesidad de excedernos, ¿no? Donde si hay fallas, si hay hipoactividad, pues tendremos una falta de incentivo, problemas para iniciar la conducta, que se asemejan más como a un mutismo, y si está hiperactivada, tendríamos una serie de problemas para controlarnos, como en los casos de las adicciones, o los trastornos de ansiedad. Bien, y esto lo vamos a ver un poco más en la otra clase, que veamos cognición social, sobre los principios de procesamiento de señales sociales, ¿no? Principalmente estas redes de control de mentalización, para ponerse en el lugar del otro, que es más prefrontal, dorso, medial, con el precumis y demás, que es importante para pensar en lo que el otro haría, la simulación de las acciones ajenas, la memoria de trabajo social, la empatía, la moralidad, la ilusión del yo, eso que hace un rato no me acuerdo cuando usted decía que es que uno, a partir de esta actividad es que surge el uno, el uno mismo, la introspección, el habla interna, que también sería bien importante en términos sociales, muy bien, dejemos hasta ahí por hoy, y terminamos esta partecita chiquita sobre alteraciones, la próxima semana, y pasamos a neurociencia social.